Buenos días, ¿cómo está? El Instituto Nacional de Estadística e Informática en este trimestre que va del año pues viene ejecutando importantes investigaciones a nivel nacional y a nivel departamental también como es la encuesta nacional agropecuaria que estamos todavía visitando a cada una de las unidades agropecuarias a los productores agropecuarios para conocer sobre todo datos muy importantes sobre las siembras, las cosechas el tipo de cultivo que tienen, así mismo a dónde están destinados estos cultivos si es al mercado local, al mercado nacional o al extranjero también se está visitando a todas las empresas que se dedican a la agroexportación a lo que es la parte agrícola, pecuaria, en base a lo que ha sido el cuarto censo nacional agropecuario en base a eso estamos viendo los resultados donde realmente un poco los productores agropecuarios han disminuido por ejemplo las siembras por falta de agua o también las cosechas le han salido mal o han atacado de repente algunas plagas en lo que es frutales, en lo que es cereales otra actividad muy importante es la que estamos desarrollando el cuarto censo nacional de comisarías estamos ya en las comisarías recogiendo información importante sobre la infraestructura de las comisarías el equipamiento de las comisarías, el número de personas de las comisarías que trabajan también sobre todo estamos recogiendo estadísticas importantes sobre los delitos, los homicidios, los registros de tránsito para poder conocer realmente de cómo van estos registros, estas denuncias y tener estadísticas pues porque hoy en día nuestro país, nuestro departamento vive una inseguridad total y realmente estos datos van a servir para tomar decisiones a nivel del gobierno central, a nivel del gobierno regional a nivel de los gobiernos locales y todos los que están pues interesados en los datos También usted señalaba el tema del sector de educación, ¿se logró concluir el tema cómo está la capacitación, la escala en la educación? Bueno, realmente nosotros con respecto a lo que es educación, estamos trabajando una encuesta nacional sobre las instituciones educativas, tanto de primaria, secundaria, inicial para ver si el aprendizaje se está cumpliendo la currícula si realmente se están utilizando los libros, los kits que reparte el gobierno central a cada uno de los centros educativos y pues verdaderamente con esta encuesta vamos a conocer la realidad de la educación También al INEI le encargan pues ejecutar evaluaciones por ejemplo en el mes de noviembre el INEI va a ejecutar la evaluación censal de estudiantes de segundo grado, cuarto grado y por primera vez en la historia de nuestro país también se va a evaluar a los alumnos del segundo año de secundaria de comprensión de lectura y matemática Esas son las labores que se vienen desarrollando y además pues hay la encuesta nacional de hogares que mide las condiciones de vida y pobreza que es permanente la encuesta demográfica de salud familiar donde investigamos a la mujer en edad fértil de 15 a 49 años y a los niños menores de 5 años para medir la desnutrición crónica de nuestro país Asimismo la otra encuesta que es permanente es la encuesta de programas estratégicos la ENAPRES que mide el impacto de los programas sociales que se están dando como Juntos, Beca 18, Vaso de Leche, Cualiguarma todos estos, cómo se están dando, está llegando, no está llegando eso mide esta encuesta para que puedan mejorar esto ¿Cuándo da el resultado de esta encuesta? Bueno, cada fin de año las encuestas dan estos resultados de estas encuestas permanentes ya que el INE tiene personal capacitado permanentemente, viene capacitando a este personal entonces el INE produce pues estadísticas para el desarrollo de los pueblos este 20 de octubre es el día mundial de las estadísticas donde el INE pues juega un papel muy importante en los países porque realmente produce datos demográficos, sociales, económicos así mismo también vamos a prepararnos ya para lo que va a ser el Censo de Población y Vivienda en el 2017 ya que el Censo se ha hecho en el país en el 2007 y cuánto habremos cambiado, cuántos ya seremos, cuántos niños, cuántos jóvenes, cuántos adultos cómo viven, qué educación tienen, qué nivel han alcanzado y realmente pues vamos a tener información muy importante para la toma de decisiones y para mejorar nuestros pueblos, para el desarrollo de nuestros pueblos con datos que realmente sirvan para tomar decisiones Ok, muy amablemente, con la ministra, gracias